Allá va Ahora comienzo a ver la luz Porque la quieren apagar Que no les bastó tanto dolor O lo que quieren es que mueran por amor Ay, no, ya no Canten conmigo Ay, no quieran más Amar a quienes no me querían Y ahora que encuentro tu compañía Que te devuelvan la razón ¿Quién pensaría que se te fuera? ¿Qué más quería? Y no fue tu culpa ni es culpa de mí Solo piden de tu corazón Ustedes me dicen No es Ay, qué lindo ¿Cómo sé? Ay, no quiero más Verme llorar Que no veía Cuanto dolía Amar a quienes no me querían Y ahora que encuentro tu compañía ¿Cómo que dice? Y amaría Si por parte dice Que te robe el alma Que no es mía Que te devuelvan La razón Dios mío ¿Quién pensaría que se te fuera? ¿Qué más quería? Y no fue tu culpa ni es culpa de mí Tú lo pides de tu corazón ¿Quién pensaría que se te fuera? Si no es ¡Usedra en mi puerta! ¿Quién pensaría que se te fuera? ¿Qué más might Que te lo pez Que lo pez ¿Quién pensaría que se te fuera? Es preferible Tan ¿Qué más ¿Quién pensaría ¿Quién pensaría ¡Vamos! 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 ¿No si estás sentiendo un poco las que quedan? ¿No hay nada de hacer que no te quedan? ¿No es el dejo de la comunidad? ¿Eles es el dejo? ¿Eles es el dejo? ¿Eles es el dejo? Así, así, y me atendé Así, 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 por ver la cintura Así, y mueve los pies Así, y ven a mí Así, y ven a tú Así, y yo no lo bailo Así, pues lo bailas tú Así, y así Así, y ven a tú Así, y ven a tú Así, así, y ven a tú Así, y ven a tú Así, y ven a tú Bueno Así, y ven a tú